¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Príncipe del Oculto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un hechizo. Es un hechizo de amor. Un hechizo de amor eterno. ¿Ok? Pues este te va a ayudar para que esta personita siempre esté hechizada contigo, enamorada, enamorado. ¿Ok? Es un hechizo de amor eterno. Pues este te va a ayudar, como te dije, pues para que esta personita, pues tu enamorado, tu pareja, siempre esté pensando en ti, siempre esté atento, que siempre te traiga en sus pensamientos, sea en el día, sea cuando se duerma, cuando descanse, cuando esté trabajando, que siempre tenga esa llama, esa pasión por ti, ese amor. ¿Ok? Tienes que estar bien consciente, bien seguro, bien segura de que a qué persona le quieres hacer este hechizo de amor porque es muy poderoso. ¿Ok? Es muy poderoso y tienes que estar bien consciente a qué persona se lo vas a hacer. ¿Ok? Porque esta persona realmente va a quedar hechizado contigo de amor. ¿Ok? Lo que vamos a necesitar para este ritual, como siempre les he dicho, pues que estés listo o lista para hacerlo. Se puede hacer cualquier día, a cualquier hora. No importa el día, no importa la luna, para este ritual se puede hacer a la hora que sea. ¿Ok? Lo que vamos a necesitar para este ritual, vamos a necesitar un papelito. Un papelito en blanco que no tenga líneas, que no tenga nada y que ustedes ya le hayan cortado las cuatro orillas. ¿Ok? Y después vamos a ocupar un labial de ustedes, un labial que sea rojo, pero que ustedes ya lo hayan usado, que ya lo hayan tenido en su boca puesto. ¿Ok? Si este ritual lo va a hacer un hombre para una mujer, tienen que comprar un bilé rojo. ¿Ok? Pero si lo está haciendo de una mujer para su enamorado, para su pareja, tiene que ser el que ellas o el que ustedes usen. ¿Ok? Tiene que ser rojo, no puede ser de otro color. ¿Ok? Tiene que ser el que ustedes usen. Y vamos a necesitar azúcar. Azúcar de la que tengan azúcar así blanca o morena. ¿Ok? Vamos a ocupar... Voy a poner eso por acá. Como pueden ver aquí, vamos a ocupar miel de abeja, un pedacito de canela en trozo y unos pétalos de rosa. No importa que sea seca o fresca. ¿Ok? Y aparte vamos a necesitar un frasquito de cristal. Yo lo voy a hacer en este pequeño. ¿Ok? Ustedes lo pueden hacer en un cristal más grande. En un botecito de cristal más grande. Yo lo voy a hacer aquí pues para que pueda caer todo en el video. ¿Ok? No puede ser de plástico, tiene que ser de cristal. Vamos a usar canela en polvo. ¿Ok? Y vamos a ocupar... Una vela rosa... O una vela roja. ¿Ok? Solamente estos dos colores de vela pueden usar en este ritual. Y... Vamos a ocupar... Ya les he mencionado de estos dulcecitos que tienen de diferentes sabores. ¿Ok? Esto lo pueden conseguir en las tiendas donde hacen pasteles, todo este tipo de cosas en el supermercado. También lo pueden encontrar. ¿Por qué vamos a usar esto? Porque aparte de que hacer el hechizo de amor a esta persona, pues también queremos que esté dulce. ¿Ok? Hacer también que esta persona sea dulce con nosotros. Como siempre les he dicho, los rituales siempre tienen que ser exactos para que los queremos. ¿Ok? Porque hay miles de rituales que se pueden hacer. Pero realmente cuando vas a hacer un ritual o un hechizo, realmente tienes que enfocarte exactamente para que lo estás haciendo. ¿Ok? Ya que tengas todo, que tengas todo y que estés listo. Como pueden ver aquí, al frasco, antes de empezar, yo le puse canela en polvo. ¿Ok? Lo cerré y lo batí para que se quedara canela adentro. ¿Sí pueden ver? Así tienen que hacerlo. ¿Ok? Yo lo voy a poner por aquí. Y lo primero que vamos a hacer con el bilet, puede ser de estos o puede ser de los otros que le das vueltita y que van directo. ¿Ok? Vas a tener que poner el nombre tuyo en la parte de arriba, el nombre completo. O si no te cabe el nombre completo, puedes poner nada más tu nombre. Si tienes dos nombres, pues los dos nombres. Si tienes un solo nombre, pues un solo nombre. Lo vas a poner arriba. Y en la parte de abajo vas a poner el nombre de esta persona que quieres hechizar. ¿Ok? Lo vas a poner aquí abajo. Su nombre. Vamos a poner aquí algo. Para que vean. Voy a poner así este ejemplo. ¿Ok? Si ven, y ya el de aquí arriba, ustedes ponen su nombre de ustedes completo. Que quede bien marcado. ¿Ok? Que quede bien marcado. Con el bilet, que quede el nombre de ustedes bien marcado. En la parte de arriba y en la parte de abajo, la persona que van a hechizar de amor. ¿Ok? Ya que está listo, lo primero que vamos a hacer es de que vamos a ponerle... Un segundo, déjenme poner a la miel aquí. ¿Ok? Como les dije, va a rimar poquito la miel. Voy a poner por aquí. Y le van a poner primero miel encima. ¿Ok? Yo le puse bastante. ¿Ok? Ustedes pueden ponerle... Si ustedes usan un frasco como este, ustedes van a ponerle hasta por aquí así de miel. ¿Ok? Yo lo estoy haciendo en este pequeño, como les dije, pero es bastante. ¿Ok? Para que me quepa todo lo demás. Si ustedes lo hacen en uno de este, le ponen por aquí de miel. ¿Ok? Ya que le pusieron la miel, que vamos a hacer el nombre, lo vamos a doblar solamente una vez. Entonces, así, lo vamos a encajar adentro. ¿Si ven? Que quede a la mitad. ¿Para qué? Para que entre todo lo demás en sus lados y quede tapado todo. Después, ¿qué vamos a hacer? Aquí yo tengo ya mezclado canela y los dulces de menta. ¿Ok? Ustedes pueden usar... Le pueden poner primero la canela y después poner este. Y si no, pueden mezclar los dos como está aquí y ponérselos. ¿Ok? Cada que ustedes estén echando un ingrediente aquí... Le voy a poner un poquito más. ¿Ok? Cada que ustedes estén echando un ingrediente, ustedes van a estar visualizando a esta persona. ¿Ok? Que ya está hechizado demasiado, demasiado, demasiado con nosotros de amor. ¿Ok? Ya que le pusieron eso, le voy a poner un poquito más de canela. Ustedes le pueden poner unas tres cucharaditas. Si lo hacen en este frasco grande, ponen unas tres cucharadas de este. Dos cucharadas de este. Y vamos a poner tres cucharadas de azúcar. Si ustedes lo hacen en un frasco más grande. ¿Ok? Si no en este, pueden usar una cucharada de cada cosa. Pero lo que necesitamos es de que se tape totalmente el nombre de los dos. Que se tape totalmente. Ya que pusimos la canela, voy a quitar este para acá. Lo que vamos a hacer, que con el pedacito de canela en trozo, lo vamos a quebrar. Y lo vamos a meter adentro. ¿Por qué? Porque queremos que esta persona, esto que estamos haciendo, este hechizo, es de amor. Y aparte, pues que esta persona esté dulce todo el tiempo con nosotros. ¿Ok? Porque recuerden, esto es para que esta persona esté hechizada de amor por nosotros. Y recuerden que les dije que este ritual es eterno. O sea que tienen que estar bien conscientes. Ya que le pusieron la canela, así. Y vamos a ponerle azúcar. Si lo hacen en uno pequeño, como les dije, una cucharada. Y si lo hacen en aquel, tres cucharadas de cada cosa. Vamos a poner, visualizando a esta persona, que está demasiado, 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 con nosotros. ¿Si ven? Y por último lo que vamos a hacer, que vamos a darle algo, pétalos de rosa. Los vamos a meter aquí adentro. Si es así, seca, lo quebran un poquito. De esta manera. Ya que está de esta manera. Ustedes lo van a tapar. ¿Ven que quedó totalmente lleno? Lo que vamos a hacer ahora, es que vamos a prender nuestra vela rosa. Pueden conseguir, como les dije, una roja o una rosa. ¿Ok? Y después de eso, lo que vamos a hacer, que la vamos a prender con cerillos de madera. No con encendedor. ¿Ok? Recuerden que yo lo hago para los videos. Pero ustedes tienen que ser cerillos de madera. En cuanto ustedes prendan su vela, el cerillo lo van a quitar hasta que se apague. Nunca lo soplen. ¿Ok? Ya que está de esta manera. Aquí lo vamos a dejar. Y vamos a poner aquí, pasar nuestras energías. Nuestras energías positivas. Viendo y visualizando que esta persona, pues, lo que estamos pidiendo aquí, que ya se cumplió. Que ya está pasando. ¿Ok? Que esta persona ya esté hechizada de amor por nosotros. En todo momento. En todo su ser. En todo su espíritu. En todo su corazón. En todo su cuerpo. En toda su mente. ¿Ok? Después de que visualizaron todo esto. Y que pasaron puras energías positivas. De felicidad. De amor. De alegría. De risas. De comprensión. Vamos a dejar de que la vela se termine. Cuando la vela se termine. Esto. Lo que sobra. Pues lo podemos tirar. Si es que sobra. En algunas no queda absolutamente nada. Se tira la basura. Este después. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a voltear. Tiene que estar bien sellado. Lo vamos a voltear. Para que se empiece a mezclar todo. ¿Ok? Así lo vamos a dejar. 21 días. Escondido. Donde ustedes solamente sepan. Que nadie lo pueda tocar. Que nadie lo pueda voltear. Que nadie lo esté mirando. No. Ustedes lo esconden en un lugar donde solamente ustedes sepan. Lo van a guardar 21 días. Si se les pasa. Solamente lo van a guardar exactamente un mes completo. Cuando ustedes lo hagan. Tienen que apuntar. Que día lo empezaron. ¿Ok? No puede pasarse de los 21 días. O de un mes exacto. De un mes completo. ¿Ok? Cuando pasen. Si lo hacen por al 21 días. Lo van a sacar. Lo van a poner en una bolsa de plástico negra. Lo van a amarrar. Le van a hacer tres nudos. Y lo van a tirar a la basura. Si este se quebra. Cuando ustedes lo avienten a la basura. No pasa nada. Allí. Va a tronar. Y esta persona va a quedar totalmente hechizada. ¿Ok? Si no se quebra. Cuando ustedes tiren esto a la basura. No pasa nada. ¿Por qué? Porque en lo que se lo lleve la basura. En donde caiga. En donde quede. Va a llegar un momento que esto se va a quebrar. ¿Ok? Y esta persona siempre va a quedar hechizada. Por siempre. Va a quedar hechizada con ustedes de amor. Es eterno. ¿Ok? Y si lo haces por un mes completo. Haces lo mismo. Lo sacas de donde lo tengas. Pones una bolsita de plástico negra. Lo amarras tres veces. Y lo tiras a la basura. ¿Ok? Como te digo. Si se quebra. No pasa nada. Si no se quebra. No pasa nada. ¿Ok? No vayas a estar agarrándolo. Y aventándolo. Y aventándolo. Hasta que se quebre. No. Tú lo agarras. Le haces tres nudos. A la basura. Y tú vas a ver que esta persona. Va a estar hechizada de amor por ti. Porque es un trabajo muy fuerte. Y aparte es eterno. ¿Ok? Por eso es que tienes que estar bien seguro. Bien segura. De a qué persona se lo vas a hacer. Pues mi gente. Aquí se los dejo. Háganlo con mucha fe. Crean en lo que están haciendo. Les va a servir muchísimo. Y. Tienen que estar bien conscientes. A qué personas se lo hacen. Pues mi gente. No dejes de suscribirte a mi canal. Príncipe lo oculto. Compartir. Darle like. Prende la campanita. Recuerda que. Ahí está mi número de whatsapp. Pues si necesitas algo en mis servicios. Me mandas un whatsapp. Y te mando toda la información. Pues mi gente. Muchísimas gracias. Los veo. En otro video.